22 años Y 30 No la jugamos Bien Eres un maldito abusón Te sale el nombre ahí súper largo Que se sale y todo Quizá hielo Eh, lo hace lo mismo ¿Sabes que a mí no me abre el chat? Yo he pasado también el último daño ¿Qué? Sí, no te pasaba ya el último daño Sí, pero... No sé, esperaba algo más No sé, pero no sé, esperaba algo más No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé Un bicho menos Oye Tengo 70 reproducciones ¿Así importa la cara? Y lo falla, lo falla, lo falla No sé Ahora apenas tengo la cara Menos más No sé 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 Toma Con 46 de precisión Ya me las juego Me las juego ¡Electro! Toma El juez ahí Mirando Ese es el más chulo de todos Está ahí mirando Ya está Ya ve a quién le toca Nadie Yellow Plus Yellow Plus Me ha matado al mago Mira ve ¿Ves lo que te digo yo de un hardlock? Mira Te matan un mago Y ala ya pierdes uno Lo tienes que echar del clan Y a lo mejor que lo tengas que echar Con los objetos que teníamos equipados Y perderlo Los hardlock Así tiene que ser hiper chungo Es que ya te lo he dicho Pokémon es un juego Jugando normal es fácil Es un juego Jugando normal no es tan fácil Es un juego incompleto El Pokémon Le ponen el modo Parteano Porque Hacerlo un modo competente Hay que poner a este modo O sea este juego Le ponen el modo parteano Igual Si te lo entro un poco el culo Yo que de verdad tengo tres viéndome Es que me estoy sorprendiendo Es que me estoy sorprendiendo No estará nada en Twitch Para ver el mami Hombre a mi me gustaría que los que me están viendo Que interactúen conmigo Que me hablen de su experiencia con Final Fantasy Y con el juego Eso siempre está bonito ¿Y lo de los objetos equipados en el hardlock? Si Si a lo mejor Te lo devuelve al equipo Porque no sé si Si expulsas a alguien Con equipo Te vuelve otra vez a la mochila Venderlo Apuntarlo Y lo vendes Y ya está Así es como se pierde Y ya de por sí No se pueden comprar posiciones Solo lo que te vayan dando de las misiones Madre mía Sería Lo peor Gracias 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 No sé si Se debería escuchar la música ¿No? No se escucha la música ¿Por qué? Qué raro tío No se escucha la música Hombre a mi me gustaría que Los que me están viendo Ahora No sé Se le ha ido la pinza Ya decía yo Que no lo escuchaba Coño que lo tengo abajito Pero no tanto Se vuelve otra vez a la mochila Venderlo Apuntarlo Y lo vende Ya está Así es como se pierde Y ahora sí Y ahora sí No se puede Se le ha ido la pinza No se puede Es lo que te vayan dando de las misiones Vamos a quitarnos al mago ese Que no veas tú Con el hielo más Que pesado tío Mira que está de objeto Solo en el mago ese Estoy por dejarlo muerto Aquí ven Aquí te pincho ¡Gracias! Una cosa que sí recuerdo Bueno, creo recordar Que estaba muy bien Del Final Fantasy 2 El Tactics 2 Es Las cacerías Creo que habían cacerías de monstruos Y ahí te ponían algunos jefazos De estos impresionantes Eso es lo único que recuerdo Bueno, es que creo recordar Es que jugué hace mucho Y además que me pasé Recuerdo que me pasé el juego a corriendas Porque no me gustaba Qué mal lo pasé jugando ese juego No era un juego que Que te llamase El jugador ¿Tú eres un juego de diversión? Sí A mí A mí se me hizo especialmente pesado ¿No? Y era un juego que quería acabar Porque es un Final Fantasy Además era como la continuación del 12 Iba después del 12 Porque salía Bang Que se había hecho un pirata Hasta que demoledora ahí Hombre Que parte de la puta cabeza ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¿Qué me dice? ¿Cómo falla eso? ¿Cómo falla eso? ¿Cómo falla eso? ¿Cómo falla eso? Con tu talento debes montar una heladería. Seguro que serás muy popular con los niños. ¿Cómo falla eso? ¿Cómo falla eso? ¿Qué? Chico, arquero. Espera, espera, espera. Que primero hay que ver Si tiene algo Tito, a correr Necesito un Escriminador Escriminador ¡Hala! ¡Gracias! Sí, este gana ¡Qué coraje! Mira, tío, haber fallado la misión de antes Porque es que encima todo Parece que Que luego no me va a salir Es que habían 300 Pues... ¡Niebred lutea! No, esa no hay ¡Mago en el lado! ¡Cumplida! Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué es? Que raro Ahora no me sale ¡Gracias! 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 Los cacahuetes Los cacahuetes ¡Gracias! ¡Gracias!